Os voy a presentar un nuevo producto de rugby que acaba de salir nuevo en el mercado. Es una botella de la Copa Mundial de Rugby 2015. Es un diseño moderno, práctico y súper chulo. Tiene las banderas de todos los países que participan en esta copa. Es una botella grande, translúcida y con una gran capacidad para tu bebida favorita, mientras ves a tu equipo preferido en la tele. Es un producto de gran calidad que va con tu imagen de fan de rugby. ¡No puedes estar sin él! ¡Lo necesitas! ¡Serás la envidia de tus amigos! ¡Cúmpralo ya!